Tremendo el resultado por el rival, el marco de condición de visitante. ¿Cómo se explica tanta diferencia? Sí, bueno, la verdad que creo que nadie se imaginaba este resultado tan ajustado. Todos veníamos conscientes de que teníamos que salir fuerte desde el minuto cero y de que teníamos que estar fuerte en defensa para poder ganar. Quizás ahí sacar alguna ventaja. Ellos estaban en una relación más corta por la falta de Kevin Hernández. Creo que nosotros defendimos bien y durante todo el juego nos mantenemos concentrados y aprovechamos eso. ¿Y la diferencia entre el último partido contra Hispano, el tiempo extra y hoy? Fue clara, lo dijiste recién en la respuesta. ¿Qué hablaron entre el último partido y hoy para ver esta reacción? Creo que fue una diferencia de actitud. Creo que nosotros el otro día salimos con una actitud que no era la correcta. salimos con una energía que no era la correcta y casi lo pagamos caro, ¿no? Porque casi perdemos un partido contra Hispano en casa. Que por momentos lo controlamos y por momentos ellos lo controlaron y tuvieron los dos kilos para ganar al final del juego. Nosotros no nos podemos permitir salir de esa forma porque sabemos que todos los equipos tienen potencial. Todos los equipos son para la Argentina y todos van a querer ganarnos. Entonces, hoy se habló de eso y llegamos a la conclusión de que no estábamos bien y que teníamos que hacer un cambio para empezar a pensar en cosas grandes. Hoy se puede hacer el cambio y salió bien. Y más allá de lo que decías, ¿no? El último partido y el de hoy. Siguen invictos, además con la pretemporada incluida. ¿Este es el San Lorenzo, por lo menos el de hoy, el ideal que quieren ustedes para el resto de la liga? Sí, entendemos que este que se mostró hoy, quizás es uno de los mejores que se ha visto. Pero sabemos que tenemos mucho más que para mejorar. Tanto en defensa como en ofensiva, ¿no? En defensa defendemos a veces bien durante 20 segundos y los últimos cuatro nos relajamos. Dijamos tiros fáciles. Tenemos que tratar de mantener una intensidad a lo largo de todo el partido. Porque tenemos plantel como para que los recambios entren y también hagan una diferencia o mantengan el mismo nivel. Queremos tratar de cada vez dar un paso más adelante. En ofensiva, compartir un poco más la pelota. Hoy creo que lo hicimos bien, buscar más las opciones y bueno, aprovechar cuando son estos partidos. Que hay muchos jugadores que siempre están por encima de los 10 puntos, aprovecharlos a ellos. Y ahora tienen un poco más de tiempo para trabajar el próximo partido contra Obras, de visitante. Un rival que también los complicó de local. ¿Cómo imaginás, bueno, esta semana más tranquilo ya y el partido contra este rival que es Obras? Es un rival duro. Obras es un rival que yo creo que son jugadores que no tienen nada que perder. Entonces juegan con una libertad y con una confianza que es tremenda. Y es muy peligrosa para cualquier otro equipo que se enfrente a ellos. Tienen mucha energía y tenemos que tratar de igualarlos en energía y tratar de hacer las cosas bien en defensa. Más que nada, después en ofensiva dejar que fluya y tratar de hacer goles y contraataques. Que es lo que siempre nos dio a nosotros una ventaja sobre el resto de los equipos.